¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Acércate a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y gana la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de edu suerte. Este es el sorteo 4.335 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de edu suerte, en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 55-28. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente empezadas a ser certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros móvil para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 4-28-34. 28-34 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 20 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.